¿Qué tal tu parte? ¿Qué tal tu parte? ¿Qué segundo es? Ah, el segundo sí, así, atrás, la espalda y bajo. No, no, quédate en la espalda. Ah, no, arriba. Arriba, estirá bien los codos, trabá los codos. Ahí y ahí bajás. Y ahí bajo. Arriba, estirá bien los codos, trabá los codos y tratá de empujar los codos. Arriba, estar para el cielo. Eso. ¡Gracias! ¿Vale? 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 El primero, si, se quedó ¿Vale? Bien, está teniendo, ¿no? Alto Bueno, el calor del costado No, 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 no Metele cadera, metele pierna Que suba la barra, rápido Bien, mejor Ahora Esa los codos Que no se te va a sacar adelante Bien, un tiempo corto Abre un poco más los brazos Ahí Y va al cielo, perfecto Y bajo Cansa No dejes que haga esto O sea, cuando sube para arriba Sí se hace así Y ahí trato de trabar los codos Vos estás haciendo así No, arriba no Esto sí Porque te ayuda a que la barra pase cerca del cuerpo Y a trabar Para el cielo Pero así no Trabo Tratá de tirar los codos Perfecto Mejor Es como, mirá Hombro Codo Trabo Y estiralos Rápido Vos tenés que pensar en Rápido Lo estiré Bien Bien, mejor Bien Bien Respiro y respiro Y ahí ya la dejas estirado, activo, hombros activos, empujando al cielo y ahí empiezo a bajar Diez veces creo, no sé cuántas son Las que puedas Las que puedas Sí Estiro La ponés arriba Y ahora bajo Y vuelvo a subir Bajo Siempre con los codos estirados Que no se toblen los codos Que no hagas esto Tratá de estar siempre empujando como al cielo Ahí Y mirá siempre como a tus 3 de la tarde Ahí Ni el piso ni el cielo, como bajo ahí Bien Cansa Te podés poner una pelota también Una pelota Y te sentás Bien Bien, mejor Ya Va No Abajo A la Bien Mira, en mi amor Y ahí es cuando la prensa está Quieras Para la mano hacia A ver, que no se le va a pasar Y ahora para la mano hacia Quieras 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 Y siempre baja la barra Trata de agarrar ganchos Lo que se llama Pones el dedo acá y este lo abraza Los dos de acá lo abrazan Así no se te regala la barra Bien ¿Queréis agarrar el palo de madera? ¡Gracias! ¡Gracias! La barra en la cabeza No, 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 no ¡Gracias! Cerrá más el agarre Cerrá más el agarre Lo que no es muy abierto Menos ¿Qué? ¡Gracias! 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 Much better It was really close The bar It was really close To your head Because your hands were A little wide open Not as much That 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 was perfect ¡Gracias! ¡Gracias! Che, Santi, ahí le corregí porque tenía muy abiertas las manos. Mirá ahora como la cerró. Estaba por tocar con la barra en la cabeza. El Yankee, el de blanco. Pero fíjate eso, porque tiene peso. Se la daba en la croqueta. ¡Gracias! ¡Corriste 82 horas! ¡Agarra la barra, hermano! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Es Iron Man! Y larga la barra. ¡No! ¡No da! ¡No da! ¡No da! ¡No da! ¡Traer agua a la croca! Mañana viene Gatorade, perdón. Nuestra culpa. ¡No da!